hola amigos cómo están llegaron estas botas chalas o no sé cómo le llaman son así la usan para actuar parece se descarriló pero se descarriló y se desarmó el cierre y en realidad este cierre lo querían cambiar pero yo no tengo este cierre y no sé si hagan tan largo voy a tomar la medida este amigo tiene 66 centímetros no hicieron así también amigos vamos a hacer el el colocar el anti deslizante eche los fritos para atrás para emparejar el taco vamos a fijar esto y ahí podemos forrar porque está desnivelado y vamos a alargar un poquito la punta porque está topando en el cuero que todo pelado ahí y vamos cociendo el la hebra plástica está del cierre yo creo que yo no más hago esto nadie más no sé si vio mi vídeo y lo hizo pero qué bueno que lo haga que aprenda para eso son los vídeos para que todos lo hagan no importa en qué lugar vivan ahí voy juntando la la hebra plástica cuando esté listo esto podemos desarmar acá abajo y enganchar el carrito aquí estamos armando las piezas esta es una lefa va a quedar de protección para que los cuelitos no se levanten y la tapa de goma después viene el anti deslizante hay que martillar ahora aquí tienen que martillar la pata martillar toda la suela el taco y luego hay que recortar amigos la suela de goma está lista ahí están las tapillas está reparado la punta está reparado el cierre también hasta el próximo vídeo amigos